Ya hemos hablado del estrés en ocasiones anteriores. Te dejaré los enlaces por si prefieres ponerte en contexto antes de continuar. Sin embargo, hoy vamos a tocar un tema concreto. La superación del estrés a través de una estrategia de pensamiento positivo llamada anticipación. ¿Te apetece? El investigador George Levitt defiende que el pensamiento positivo es un método que podemos utilizar para protegernos de los efectos del estrés. Quienes piensan positivamente tienen la capacidad para amortiguar los efectos psicológicos del estrés, como la apatía, la irritabilidad o la ansiedad. Existen varias estrategias para fomentar el pensamiento positivo. Vamos a ver la estrategia de la anticipación para que puedas probarla y decidir si funciona contigo. La anticipación consiste en imaginar paso a paso un acontecimiento que podría producirte estrés e imaginarte a ti mismo o a ti misma desenvolviéndote con éxito en esa situación. Por ejemplo, supongamos que vas a tener una entrevista laboral. Imagina cómo te diriges hacia el lugar donde se realizará la entrevista. Luego imagina cómo te encuentras con la persona que te va a entrevistar, sonríes amablemente y le das la mano con seguridad. Imagina que, a continuación, respondes a todas sus preguntas de un modo persuasivo. Incluso puedes prever qué preguntas te hará e imaginarte respondiendo específicamente a cada una de ellas. Imagina también cómo, ante alguna pregunta más delicada o difícil, das una respuesta fantástica. Imagina la satisfacción que sentirás mientras estás en la entrevista. Y finalmente, imagina que la persona que te está entrevistando te dice que tendrás noticias pronto y tú tienes la seguridad de que todo ha ido muy bien y que el empleo podrá ser tuyo con muchas probabilidades. Esta estrategia de anticipación te ayudará a sustituir tu percepción inquietante de la situación por una más positiva donde tu actitud sea empoderada y consciente. Y esto no sólo producirá una disminución de tu nivel de estrés, sino que también te preparará para que llegada a la situación real, tus probabilidades de comportarte de ese modo que has imaginado sean mucho mayores. Porque ya partirás de esa pseudoexperiencia previa. Bueno, ¿con qué situación concreta vas a poner a prueba esta estrategia? La anticipación. Ve a la sección de comentarios y cuéntanoslo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en Me Gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Cuál es ese sueño que te encantaría hacer realidad en tu vida? Te dejo algunas sugerencias de profesionales de coaching con quienes te encantará trabajar. Puedes tener la vida que quieres.